La B de busca tu pasión, invierte el tiempo que sea necesario para descubrir aquello que realmente te apasiona, que el mundo va muy acelerado y a veces hay que parar. La O de omite límites, ¿no? De muchas veces nosotros mismos tenemos esa voz que nos dice no vas a conseguirlo, hay otras personas mejores que tú. Eso hay que acallarlo, hay que trabajarlo para cambiarlo y que la voz sea de empoderamiento, ¿no? De yo sí que lo valgo, ¿no? O bien puede ser el omite los límites externos, porque a lo mejor tú sí que tienes esa Fenty, pero tienes un entorno que te lastra para abajo, entonces pues aléjate de esas personas grises y júntate con las personas pila. Bueno, esas personas que, bueno, pues eso, que te inyectan, ¿no? Pues eso. Y la siguiente sería, olvida el confort, pasa la acción. O sea, márcate de lo que estábamos hablando también antes, pequeñas metitas a corto y medio plazo que cada vez van a ir expandiendo tus horizontes, expandiendo tus habilidades y casi sin dar de cuenta, pero márcate esas pequeñas metas. Y finalmente, marca la diferencia que va un poco con todo esto de la marca personal, pero en el sentido de que está muy bien tener referentes que nos den, bueno, inspiración, pero al final cuando tú sacas tu verdad que tienes dentro, estás conectado entre lo que haces y lo que dices y entonces estás consiguiendo esa mentalidad, boom, que no es otra cosa como estaba diciendo, mentalidad de crecimiento y del sí se puede. Así que, mentalidad de plastelina. Y mentalidad, boom, además.